Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça, del canterano culé que se ha quedado fuera del equipo de manera incomprensible. Veremos también cómo está a día de hoy la escala salarial en el Barça con nombres y cifras. Veremos cómo todos los jugadores que salen del Barça están culpando a Ronald Koeman y hablaremos también del futuro de Ansu Fati y de Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo está tras el mercado de fichajes la escala salarial en el FC Barcelona. Joan Laporta, Rafa Juste, Mateo Alemany y compañía. Tienen toda la intención de recuperar la mejor versión del Barcelona a nivel deportivo e institucional, pero la realidad es que es una situación tan delicada que no puede resolverse de la noche a la mañana ni en seis meses o un año. La nueva directiva heredó un club en alerta roja con un sinfín de problemas y poco margen para resolver que deja a los protagonistas entre la espada y la pared. La masa salarial ha sido uno de los problemas más difíciles de manejar para la junta de Laporta porque las cifras de los contratos de los futbolistas son elevadísimas, considerando la situación del club porque como está tan inflado el mercado, los montos son normales y se le puede preguntar al PSG o Manchester City, pero inasumibles para un Barça que intenta resurgir de las cenizas. El total de lo que los azulgrana desembolsan en cuestión de sus sueldos para los jugadores de la primera plantilla es exorbitante, de allí que en este mercado de fichajes de verano se tuviesen que tomar decisiones drásticas a nivel deportivo para sacar a flote al club a nivel institucional, siendo el caso en concreto de las salidas de Leo Messi o Antoine Griezmann, así como la falta de un crack en el vestuario para reemplazarlos. Hay que recordar que antes de la salida del argentino, la masa salarial suponía un 110% de los ingresos previstos, después pasó a ser del 95% y el Barça entró en acción con las rebajas de los sueldos y la salida de jugadores, llegando a reducir ese porcentaje al 85% según Racuno o 65% de acuerdo a ser Cataluña. Es una cifra que podremos conocer en la Asamblea General, pero de momento se puede decir que el modus operandis de los azulgrana ha sido acertado porque era la única forma de no hipotecar más al club. Las rebajas de los pesos pesados y la salida de Griezmann han sido los dos puntos más importantes porque han provocado un respiro económico que no es definitivo, por lo que desde las oficinas siguen trabajando en nuevas reducciones y aplazamiento de los sueldos del resto de futbolistas. Así pues, la escala salarial ha cambiado enormemente e invita a la esperanza. Ahora mismo, Philippe Coutinho, Gerard Piqué y Sergio Busquets son los que más perciben por temporada, con atención concreta a los casos de los dos capitanes que han renunciado a un porcentaje importante de su salario. Sus pagos no superarían. Entre los 12 y los 16 millones de euros netos, sin contar los pagos por variables deportivas, por debajo están jugadores como Depay, Agüero, Frenkie de Jong, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto y Jordi Alba, cuyos salarios entrarían entre los 8 y 12 millones netos. En el caso del lateral izquierdo ya accedió a la rebaja de un porcentaje de su sueldo y diferir otra parte. Sergi, por otro lado, está cerca de renovar a la baja y su salario se verá reducido. En un punto más bajo se encuentran los futbolistas Martin Bradwhite, Clement Lenglet, Eric García o Ansu Fati, cuyos salarios rondarían entre los 4 y 8 millones netos por temporada. Además, en este peldaño entrará también Miralem Pjanic, que se ha marchado cedido al Besiktas con una reducción del 60% de su sueldo, el Barça terminará pagando unos 4 millones de su ficha. En el último escalafón están los más jóvenes, Sergiño Dest, Pedri, Ricky Puig, Araujo, Minguez o Demir, así como Neto o el recién llegado Luc de Jong, aunque el Sevilla pagará su ficha. Más abajo aún están los canteranos Nico, Gabi, Arnautena, Sobaldé, quienes perciben menos de un millón de euros anuales. Por tanto, así queda la escala de salarios en la plantilla del Barcelona, fruto del trabajo de Laporta y su directiva durante todo el mercado de fichajes. Y en el apartado comunidad del canal hemos dejado una encuesta que dice cómo crees que ha sido la gestión de la directiva de Laporta en este pasado mercado de fichajes. Buena, se ha conseguido rebajar la masa salarial, ha conseguido un total del 48% de los votos. Mala, el equipo se ha debilitado deportivamente un 46% y un 6% no lo sabe. Podéis participar en el apartado comunidad del canal. Vamos a hablar ahora chicos de Alex Collado que ahora mismo está sin equipo. El verano de Alex Collado ha sido surrealista. El centrocampista de Sabadell dejó ir alguna opción importante para salir cedido a equipos que jugaban competición europea, pero ante las pocas oportunidades que le dio Koeman, decidió irse cedido al Sheffield United de la Championship inglesa el último día de mercado. Finalmente la operación no fructificó en el último momento y el talentoso jugador se quedó sin equipo. ¿Qué pasó? Fuentes de la negociación aseguran a Mundo Deportivo que estaba todo hecho, listo y cerrado como bien apuntaron varios compañeros. Es más, pasadas las 11 de la noche del martes, el Barça envió la documentación de la cesión firmada al Sheffield para que pudiera inscribir al canterano, un documento que también firmó en Barcelona el propio Alex Collado y que en aquel momento le desvinculaba del Barça para irse a Inglaterra. El jugador tan solo debía seguir el mismo mecanismo con el club inglés, un paso más absolutamente burocrático pero que no se llegó a firmar. Desde el Sheffield cargan la culpa a la gente del jugador, los ingleses explican que fue el propio representante quien fue alargando el proceso, poniendo trabas y discutiendo partes de un contrato que ya se había firmado en Barcelona. Así entre discusiones se llegó a las 12 horas del día 1 de septiembre y el mercado tanto en Inglaterra como en España se cerró. Unos minutos más tarde los ingleses llamaron al Barça, no lo hemos podido inscribir. Eso dijeron ante la incredulidad de los dirigentes culés que tampoco tenían margen para reinscribir a Alex pasada la medianoche. Ahora desde el Barcelona están intentando encontrarle una solución para Collado o bien buscarle un equipo hasta enero en una liga que tenga aún el mercado abierto o bien una fórmula para poder inscribirlo en el Barça B. Algo complicado que se está estudiando desde el departamento jurídico. Por tanto chicos, surrealista Collado ahora mismo sin equipo. Vamos ahora a hablar de Ronald Koeman y es que cuando un jugador sale del Barça siempre le echa la culpa al holandés. Todos miran a Ronald Koeman una vez salen del Barcelona. El técnico ha sido ampliamente criticado por Miralem Pjanic, lo comentemos en un vídeo anterior, quien culpó al entrenador de faltarle al respeto. Unas palabras que recordó As se han convertido en habitual. Desde Luis Suárez, el primero en hacerlo, hasta el centrocampista bosnio pasando por Junior Firpo o Emerson, el delantero uruguayo aseguró cuando se marchó al Atlético de Madrid que merecía más respeto por parte del entrenador, el cual le habría dicho que ya no podía jugar al más alto nivel. A Luis Suárez le siguió Junior Firpo, quien hizo las maletas hacia Litz. En dos semanas he visto más vídeos que en toda mi etapa en el Barça, así lo argumentó lateral. Emerson fue más laxo con Koeman, pero también dijo que tuvo poco trato con el neerlandés cuando fichó. De hecho, el brasileño apenas ha durado unas semanas en el club azulgrana. El último en orden cronológico fue Pjanic. El bosnio llegó en el verano de 2020 en el intercambio por Arthur, pero nunca ha contado para el entrenador del Barcelona. Una vez se confirmó su salida con destino a Besiktas, Pjanic cargó con dureza ante una persona que dijo que le faltó al respeto en el vestuario azulgrana. Por tanto, chicos, desde el canal pensamos que a Koeman le falta mano izquierda con el equipo. Y es que en una plantilla no son solo los 11 que juegan, sino son todos y cada uno de los integrantes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Barcelona va a afrontar dos temas bien importantes en los próximos días, que es el futuro tanto de Ansu Fati como de Ousmane Dembélé. Después de haber perdido a Messi y Griezmann en el mercado de fichajes, el Barça ya piensa en el futuro y por eso ha definido a los herederos de ambos futbolistas, Ansu Fati y Ousmane Dembélé. El primero se ha hecho con el 10 de Leo y tratará de asumir más responsabilidad si cabe en el equipo, mientras que el mosquito usará el 7 que dejó vacante su compatriota. Tras dar ambos un paso al frente, el cuadro azulgrana quiere llevar a cabo una renovación. Según Mundo Deportivo, la prioridad ahora mismo en Can Barça es ampliar el contrato de los dos jugadores. Asimismo, la citada fuente señala que la idea del club es que Dembélé, que cuenta con una ficha de 12 millones brutos, se rebaja el sueldo considerablemente para ayudar a aligerar masa salarial. Septiembre es considerado como el mes clave, pero esto no es todo y es que la Antidacule también quiere afrontar próximamente una subida de los emolumentos de Pedri, un futbolista marcado a liderar este Barça y el que vendrá. Por tanto chicos, aquí podéis ver la portada de Mundo Deportivo, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!